Hemos tomado la determinación de rescindir algunos contratos que son de público conocimiento, obviamente yo tengo que priorizar algunas cuestiones fundamentalmente con el perfil de los empleados, de acuerdo a la necesidad del municipio, que la gente puede estar tranquila y saber que los que hemos contratado en su mayoría fueron destinados a obra y servicios públicos, que es donde nosotros necesitamos que haya más personal, así que la determinación viene en ese sentido, digamos, es una cuestión de servicio. ¿Estos trabajadores fueron los que se pidieron que pasen a planta estos últimos días? ¿No cumplían con los requisitos necesarios? No, por supuesto que no, más allá de que la gente, o se dijo muchas cosas en los medios, la verdad que no tenían carrera administrativa, fueron contratados en diciembre, más precisamente el 7 de diciembre, gobierno saliente, así que sí, esa es la verdad, digamos. ¿Alguna solución? Hoy nos han dicho que tenían una asamblea aquí, ¿han podido dialogar con ustedes? Sí, sí, vinieron, estuvieron en la asamblea ahí abajo, la verdad, con el empleado municipal que fue y apoyó, que escuchó, y bueno, después los, digamos, los actos de que posteriore a la asamblea, digamos, bueno, eso no tiene nombre, digamos, porque vienen acá a interrumpir la paz, a atropecer el trabajo de los compañeros que quieren trabajar, bueno, eso no hay nada que decir, digamos. Mientras tanto, ¿se está haciendo un proceso de la justicia de verificar realmente todos estos contratos o directamente ya no es necesario que intervenga la justicia? No, no sé si ellos irán, acudirán a la justicia, por lo pronto el contrato tiene una cláusula muy explícita respecto de la rescisión de este tipo de contratos, que es una razón de servicio, así que si ellos judicializan, bueno, será de ellos parte de ellos, digamos. Claro, mientras tanto, ¿cómo está funcionando la municipalidad de estos días con esta tensión que hay aquí en la localidad? No, la municipalidad funciona normalmente, los servicios se están dando, la gente puede concurrir al municipio, más allá de la incomodidad de la presencia de algunos poquitos, un puñadito de inadaptados, el resto funciona perfectamente y la mayoría de los que estudiaban hoy no eran empleados del municipio. ¿Encontraron otras irregularidades, intendente? Porque las veces que venimos a visitarlo nos cuenta algo más, aparte de estos que han sido contratados en los últimos días. Por ejemplo, en cuanto a los gastos que se han hecho con estos empleados, ¿algo irregustrado de eso? No, no, regularidad, hay otras cuestiones, por ejemplo, aportaciones directas, que es lo que estamos revisando, hay un montón de cosas que con el desandarte de los días nos vamos dando cuenta, estamos hace dos meses recién, por eso hay que tener un poco de paciencia también con la gestión. La verdad que por ahí estamos haciendo algunas cosas, otras nos impide el tiempo también, pueden tener más presencia en los barrios, la gente no reclama, pero en ese proceso estamos, digamos. ¿Los empleados cree que fueron contratados a dedo porque conocían a ciertas personas teniendo este cargo aquí en la municipalidad? Bueno, la mayoría de los empleados eran personal de gabinete en el consejo anterior, digamos, que quedaron, los concejales se renovaron y estos quedaron sin empleo y fueron contratados, la mayoría de ellos, digamos, sí, y hay vinculación política, por supuesto. O sea, que para trabajar en el consejo pasaron directamente a trabajar acá en la municipalidad. Sí, sí, exactamente, sí. Gracias. Gracias. Gracias.